No se le escucha a la población, no es posible que destruyan un parque sin escuchar al pueblo, sin escuchar las voces de los ciudadanos, no es posible que endeuden a Puerto Morelos con 720 millones de pesos para construir un palacio municipal millonario, no es posible cuando lo que necesita el pueblo de Puerto Morelos es un hospital. ¿Cómo un municipio no tiene un hospital? La gente se muere porque no puede llegar a atenderse a los hospitales de Cancún y de Puebla.